Mi amigo, quiero decirte, que mi amigo, quiero decirte que es un grito de cobertad Si tú no vienes a arrepentir, si tú no vienes a arrepentir, así que te quedará Y mi amigo, quiero decirte, que es un grito de cobertad Si tú no vienes a arrepentir, si tú no vienes a arrepentir, así que te quedará Y mi amigo, quiero decirte, que te quedará Si tu Cristo pronto vendrá, si tu Cristo pronto vendrá, para llevarnos a buscar Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Si tu Cristo pronto vendrá, si tu Cristo pronto vendrá, si tu Cristo pronto vendrá, para llevarnos a buscar Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Si tu Cristo pronto vendrá, si tu Cristo pronto vendrá, si tu Cristo pronto vendrá, para llevarnos a buscar Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Si tu Cristo pronto vendrá, 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 para llevarnos a buscar Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas, es un lugar de muchas moradas Es un lugar de muchas moradas, 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 es un lugar de muchas La cruz de San Mar Haciendo el pecado De la humanidad Acacio de vida De Dios Su repartición Y de la realidad Es un pensamiento En la creencia La madre que brilla De Dios por amor Todo allí Ya sabes cuando Su concierto Haciendo el pecado De Dios Haciendo el pecado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.